Cuando lo veo Siempre te tiemblo Me suben las manos, no sé qué me está pasando Es algo que no entiendo Creo que me estoy enamorando Yo no sé lo que me pasa Que el mundo me da vueltas Es hermosa la mañana Creo que estoy enamorada Yo no sé lo que me pasa Que el mundo me da vueltas Es hermosa la mañana Yo, yo Creo que estoy enamorada Yo no sé lo que me pasa Mi corazón me da vueltas Cuando te acercas entonces pierdo la razón Para ti te vuelo por todo el cielo Y tú eres el que me quieres La flecha de cultivo a mí me ha soltado Solo en los cuentos se espalda Y cosas en mi estómago están volando Yo creo que estoy enamorando Yo creo que estoy enamorada Yo no sé lo que me pasa Que el mundo me da vueltas Que el mundo me da vueltas Es hermosa la mañana Creo que estoy enamorada Yo creo que estoy enamorada Yo creo que estoy enamorada Yo creo que estoy enamorada Es algo extraño, algo que nunca había sentido Será un error en mi corazón Aunque estoy enamorada Yo no sé lo que me pasa El mundo me da cuenta Es hermosa la mañana Aunque estoy enamorada Yo no sé lo que me pasa El mundo me da cuenta Es hermosa la mañana Yo, yo, creo que estoy enamorada Yo, 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 yo no sé lo que me pasa El mundo me da cuenta Panamamisi.com.par Paster Y el palo de mayo Yo, 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 yo